Muy buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. Iniciamos una rueda de prensa sobre la Ley de Inversión Social. Iniciamos con el ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo. Ministro. Muchas gracias, Soraya. Un saludo muy especial a todos los periodistas, también a todos los colombianos, a mis colegas de gobierno. Y quiero compartir con ustedes en una primera etapa lo que ha sido este propósito, propósito que está íntimamente ligado, entre otras, a lo que ha sido nuestro derrotero, el Plan Nacional de Desarrollo. En ese plan nos propusimos trabajar en la equidad, en las oportunidades que debemos dar para todos en nuestra sociedad. Con esto en mente, nosotros arrancamos una tarea de construcción de consensos con sentido de grandeza a lo largo y ancho de nuestro país, recorriendo las regiones, dialogando con los líderes sociales, con los líderes juveniles, también con los partidos políticos, con los empresarios, gremios de la producción, medios de comunicación, alcaldes, gobernadores, instituciones, entre otros actores de la sociedad. Fue así como construimos con la gente este proyecto de inversión social, un proyecto que tiene cuatro columnas vertebrales. La primera de ellas tiene un propósito social, el corazón de esta iniciativa tiene que ser lo social, atender a los más vulnerables de nuestro país, en propósitos que son comunes a esta nación, en generar más empleo para los colombianos, en avanzar también en atender las necesidades de las familias más vulnerables del país, que necesitan renta básica de emergencia, en contribuir a ese sector vulnerable de nuestro tejido empresarial, el micro y el pequeño empresario de nuestro país, y en contribuir a ese propósito de formar capital humano, talento humano de Colombia con la matrícula cero o gratuita. Si ese era el primer propósito de esta iniciativa, hoy podemos decir que este proyecto de inversión social va a atender a más de 29 millones de colombianos, junto con otros programas sociales, la estructura de protección social más importante que ha tenido nuestro país en su historia. La segunda columna vertebral era generar rentas permanentes para nuestro país, rentas que en una primera etapa tuvieran el ejemplo del gobierno nacional, con austeridad en el gasto público, con lucha contra esa expresión de corrupción en las finanzas públicas que es la evasión fiscal y que además tuvo el concurso de los sectores empresariales que estuvieron dispuestos a ceder parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento del año 2019 para generarles rentas adicionales a este proyecto de inversión social. ¿Y para qué estas rentas? Para la tercera columna vertebral, sostenibilidad en las finanzas públicas, lograr reducir el déficit fiscal, lograr generar superávit fiscal primario entre 2024 y 2025 y contribuir también a reducir y estabilizar la deuda pública de nuestro país. De esta manera enviamos también un mensaje claro a los mercados inversionistas internacionales de la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Pero la cuarta columna vertebral de esta iniciativa es la reactivación y el crecimiento de la economía, porque logrando sostenibilidad social, logrando sostenibilidad fiscal y con los esfuerzos de reactivación económica que propone esta iniciativa, vamos a contribuir a que Colombia crezca por encima del seis por ciento y que lo haga no solamente a nivel nacional, sino en el orden territorial. Las medidas que ustedes van a escuchar a continuación, ya con más detalle, en cabeza de las colegas de este gobierno, lo que buscan es que Colombia logre esa reactivación con generación de empleo en nuestro país. Ministro, muchas gracias. Ahora vamos con la doctora Alejandra Botero, directora del DNP. Bueno, un gran saludo a todos los que nos acompañan, a todos los colombianos, a los periodistas que están acá, por supuesto a mis colegas del gobierno. Efectivamente, como decía el ministro José Manuel, acá la clave y el corazón de esta ley es el tema social. Y con eso tenemos unas proyecciones bastante interesantes de cuál va a ser el impacto de reducción de la pobreza. Con esta ley vamos a reducir un 2 por ciento adicional, la reducción de la pobreza monetaria y 2.1 por ciento… perdón, 2 por ciento en el 2020 y 2… en el 2021 y 2.1 por ciento en el 2022. ¿Eso qué significa? Que si la economía está creciendo en un 7.5 por ciento, que son las proyecciones de este año, y un 4.3 el año entrante, un escenario relativamente conservador, estamos llegando a un 35,7 por ciento en reducción de la pobreza monetaria para el año entrante. Es decir, estamos llegando muy rápidamente a los niveles de prepandemia. Y esta es la misma tendencia que se va a hacer en el caso de la pobreza extrema, donde vamos a estar llegando a un 9,6 por ciento. La columna vertebral de cómo vamos a lograr estas reducciones, estas importantes reducciones de pobreza tiene que ver con cuatro programas sociales, que después elaborarán mis colegas, donde tenemos ingreso solidario, en el cual se van a destinar 300 mil millones en este año y 7 billones en el año entrante. Esto no sólo va a permitir que se aumente a 4.1 millones de colombianos este programa que ha sido tan importante para poder mitigar los efectos de la pandemia, sino que también a partir de mayo, junio y julio se va a focalizar mejor gracias al programa de CISBEN 4. Eso quiere decir que va a tener un enfoque diferencial de acuerdo a los niveles de pobreza que tengan este 4.1 millones de colombianos. También en el caso del subsidio al empleo joven vamos a estar apoyando a todos los jóvenes hasta los 28 años con un subsidio del 25 por ciento. En el caso del apoyo al empleo formal estaremos apoyando a las micro y pequeñas empresas para mantener 400 mil empleos. Y en el caso de matrícula cero, como todos bien saben, y acá la ministra de Educación también elaborará, estamos apoyando a 700 mil estudiantes con gratuidad en la educación a través de una adición para el 2021 de 300 mil millones y del 2022 de 700 mil millones. Entonces, con toda esta integralidad donde estamos apoyando a los jóvenes a la recuperación de empleo y al ingreso solidario para una renta básica, estaremos logrando los niveles de pobreza que teníamos antes de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Bueno, buenos días a todos, a los compañeros y a los periodistas que nos acompañan. Diría yo que son tres mensajes. Lo decía el ministro José Manuel y es una agenda social significativa donde los protagonistas son los jóvenes y como lo dirá ahora la directora del ICBF, es un trabajo de la escucha, de construir con ellos y para ellos. Ha dicho el señor presidente que es el mayor legado de los jóvenes para las siguientes generaciones, pues no solamente estaban pidiendo una respuesta de un momento, sino estaban pidiendo hacer un cambio que hiciera política de Estado el acceso a la gratuidad en la educación superior en Colombia. Cifras para poner sobre la mesa. Como dice la doctora Alejandra, son más de 700 mil jóvenes priorizados por vulnerabilidad socioeconómica en todas las instituciones de educación superior pública, son 63 en el país. Importante aclarar que este compromiso que había hecho el señor presidente lo comenzamos a honrar incluso desde este semestre, previo a la aprobación de la ley que lo que hizo fue traducir ese anhelo de los jóvenes donde no solamente tuvieran un aporte un semestre, el año siguiente, sino que realmente perdurara en el tiempo y quedara como política de Estado. Adicionalmente, la medida contempla cambios importantes en el ICTEX que responden a lo que las familias y los jóvenes anhelan y tiene que ver con un proceso serio que se ha venido haciendo de cambios de fuentes del ICTEX, que va a conducir a una reducción en los intereses, pero además que va a ir acompañado de un plan de alivios, de un plan de estímulos y vinculará no sólo al ICTEX, sino a todos los fondos que hoy hacen parte de los distintos programas de acceso, de apoyo y de mérito que tiene el ICTEX, fortaleciéndolo y dándole así una respuesta a las familias y a los jóvenes que también lo anhelaban. Yo cerraría diciendo que este es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo que va a acompañar la educación superior del país a lo largo de muchos años y sobre todo que se suma a un esfuerzo del presidente Iván Duque de fortalecer la educación superior y particularmente la educación superior pública. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Ahora la ministra de Comercio, la doctora Jimena Lombano. Muchas gracias, Oraya. Muy buenos días para todos, buenos días para mis colegas del gobierno nacional. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quisiéramos destacar el enfoque hacia las MIPIMES en esta ley de inversión social. Respecto, en primer lugar, del programa de apoyo al empleo formal, está concentrado en la micro y pequeña empresa, de qué manera pueden acceder a este beneficio, al PAEF, al apoyo a la nómina, empresas que tienen hasta 50 empleados en su nómina. Adicionalmente, personas naturales que tienen a partir de dos empleados podrán beneficiarse de este programa especialmente diseñado para ellos hasta diciembre de este año. Se espera de esta forma beneficiar a cerca de 60 mil micro, pequeñas y medianas empresas y mantener o crear más de 400 mil empleos formales en Colombia. Adicionalmente, se estableció un régimen diferencial para las micro, pequeñas y medianas empresas. No se trata de una tarifa diferencial, fuimos mucho más allá y establecimos un régimen especial para ellas, es el régimen simple de tributación que tiene tarifas entre el 1.8 y el 14 por ciento. La medida en que las empresas hagan su tránsito a este régimen simple podrán beneficiarse de esas tarifas diferenciales. Se trata de empresas que tengan ingresos brutos de hasta tres mil 700 millones de pesos. Este umbral se elevó, teníamos un umbral antes de la reforma de dos mil 900 millones y esto hace que especialmente empresas de mediano tamaño puedan verse beneficiados de ese régimen simple. Adicionalmente, se unifica todo el proceso de declaración de más de cinco impuestos para estas empresas y los aportes a pensiones que realicen se toman como un descuento tributario y adicionalmente no están obligadas a realizar aportes para fiscales. Igualmente, quisiera destacar que se mantiene el descuento del 50 por ciento del impuesto del ICA sobre el impuesto de renta, que beneficia particularmente a las pequeñas y a las medianas empresas. Adicionalmente, quisiera destacar que para restaurantes, bares y discotecas, un sector que fue particularmente golpeado durante la pandemia, que estos negocios que entren al régimen simple se verán beneficiados durante el 2022, porque no pagarán impoconsumo ni pagarán IVA. Y adicionalmente, mantuvimos el descuento del 100 por ciento del IVA para bienes de capital. Otro sector que el gobierno nacional consideró debería ser sujeto de exenciones y beneficios es el sector turístico. Este sector ya tenía un régimen de exenciones y de beneficios tributarios contemplados en la ley de turismo. La mayoría de estos beneficios iban hasta diciembre del 2021. Se extendieron dos beneficios particularmente hasta diciembre del 2022. El primero, la sobretasa a la energía, en donde se mantuvo la exención, el cero por ciento de esta sobretasa hasta diciembre del 2022 para los prestadores de servicios turísticos y adicionalmente el no pago de IVA para los prestadores de servicios turísticos en el país. Los demás beneficios y exenciones que estaban contempladas en la ley de turismo siguen vigentes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Ahora va la directora del Instituto de Bienestar Familiar, la doctora Lina Arbeláez. Muy buenos días a todos, ministros, ministras. Bueno, creo que el ministro José Manuel ha sido súper claro y la ministra María Victoria también lo ha dicho. Creo que con la ley de inversión social logramos un paso muy importante para cumplirle a la juventud colombiana. Juventud que por mandato de nuestro presidente de la República escuchamos a lo largo y ancho de nuestro país, en todos los 32 departamentos, más Bogotá, en más de, ministro, 500 mesas, donde se pudieron oír las voces de los y las jóvenes de más de 15 mil jóvenes del país. El Pacto Colombia con las Juventudes tuvo la posibilidad de identificar más de mil ideas y acciones y propuestas, de las cuales 300 se van a cumplir en el corto plazo. Es decir, ministro, en lo que nos queda de gobierno y por lo tanto la ley de inversión social impacta de manera directa, como lo ha dicho la ministra de Educación y la ministra de Comercio a la juventud colombiana, en materia de empleo, en materia de emprendimiento y claramente en materia de educación superior. En las mesas de escucha activa pudimos hablar sobre recaudos de impuestos, empleo e informalidad, reactivación económica y oportunidades claras para la educación. Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hemos ya creado una institucionalidad y creo que le quedó claro a todo el país y a todos los jóvenes. Creamos la Dirección de Adolescencia y Juventud para beneficiar a los más de 12 millones de colombianos entre los 14 y los 28 años. En esta dirección ejecutaremos esa estrategia Sacúdete que busca detonar los talentos de ustedes en esos territorios, también en los territorios más dejados atrás y en esa Colombia profunda, para cerrar brechas, brechas económicas, brechas de conocimiento y para que logremos tejer redes que son claves e importantes en el marco de una revolución industrial que está transformando a nuestro mundo. Construiremos proyectos de vida legal y sostenibles y claramente todo será con, para y desde la juventud. Esta ley claramente, señor ministro, impacta y nos deja seguir consolidando la Dirección de Adolescencia y Juventud, atendiendo entre 2021 y 2022 a más de 300 mil jóvenes en Colombia, instalaremos más de 37 infraestructuras Sacúdete con tecnología de punta para llevarles las megatendencias que están transformando el mundo. Tendremos nodos en cada uno de los departamentos y tendremos el lanzamiento de una plataforma virtual que le dará acceso a esos colombianos y a esas colombianas que necesitan de la transformación y del empoderamiento para claramente detonar, repito, todos sus talentos. Seguiremos avanzando en la generación de oportunidades en materia de juventud, pues ellos representan una oportunidad para impulsar el desarrollo social y económico de nuestra Colombia, un país que invierte en la juventud, transforma sus realidades y crea un mejor futuro para toda la sociedad. Gracias. Muchas gracias a la directora del Instituto de Bienestar Familiar. Ahora vamos con la ministra de Cultura, la doctora Angélica Mayolo. Bueno, muy buenos días a todos. La Ley de Inversión Social contempla dos disposiciones normativas fundamentales para promover las actividades culturales y la economía naranja en el país. La primera disposición normativa amplía el plazo para obtener el beneficio de renta exenta para las empresas de economía naranja hasta el 30 de junio del año 2022 y adicionalmente simplifica la obtención del beneficio. Este beneficio tendrá una duración de cinco años para todas las empresas cuyas actividades se encuentren incluidas en más de 20 códigos EU que integran las principales actividades en las diversas expresiones artísticas, como son la creación audiovisual, literaria, musical, las artes visuales, entre otras. Adicionalmente, el beneficio se simplifica toda vez que se elimina el requisito de inversión, lo que quiere decir que las empresas de la economía naranja podrán obtener el beneficio de renta exenta únicamente estando registrados de manera formal en sus respectivas cámaras de comercio y permitiendo crear alrededor de tres empleos durante toda la vigencia del beneficio tributario. La segunda disposición normativa es una disposición que va a permitir que en las áreas de desarrollo naranja o en los distritos creativos sea posible aplicar el mecanismo de obras por impuestos, que el sector privado pueda invertir más en cultura, desarrollar proyectos de alto impacto en las áreas de desarrollo naranja delimitadas o los distritos creativos, y con esto estamos buscando también promover la generación de empleo, que nuestros distritos creativos cuenten con más instrumentos tecnológicos que propicien la creación artística en nuestro país. Creemos que son dos instrumentos útiles que van a permitir que el sector cultural y creativo pueda seguir avanzando en su reactivación, que sigamos llevando oportunidades a nuestros jóvenes y que a través de la economía creativa o economía naranja sigamos permitiendo que las condiciones de los gestores culturales y artistas sigan mejorando cada día en nuestro país. Ministra, muchísimas gracias. Unas conclusiones del ministro de Hacienda. Yo quiero simplemente complementar algunos de los otros componentes de este proyecto de ley de inversión social. Uno muy importante y es contribuir a generar empleo en nuestro país. Empleo primero juvenil, jóvenes de 18 a 28 años, para quienes se les cubrirá prácticamente hasta el 100 por ciento de los costos de seguridad social. Y con ello aspiramos a generar más de 500 mil empleos en Colombia. En el primer mes de aplicación de esta norma que se ha venido haciendo recientemente, hemos generado ya más de 55 mil empleos para los jóvenes. Pero en segundo lugar, y en el diálogo con la gente, surgió la necesidad de tener este mismo incentivo hasta en un 50 por ciento de los costos de seguridad social para hombres, mujeres, personas en situación de discapacidad, con quienes queremos generar más de 250 mil empleos en nuestro país. Este será otro componente de este proyecto de ley de inversión social. En adición a lo anterior, el proyecto de ley contempla también facilidades de pago para todos los colombianos en materia tributaria. Esas facilidades de pago implican también la posibilidad de lograr conciliaciones en procesos de orden tributario, adonero, cambiario, en el contencioso administrativo, terminaciones de mutuo acuerdo también con la DIAN y con las entidades territoriales. Incluye también una serie de facilidades de pago de multas, de motocicletas y de automotores, que lo que busca es generar también un beneficio adicional para la ciudadanía. Establece la posibilidad de realizar hasta tres días sin IVA, buscando con ello la reactivación económica y contribuyendo además a que esos tres días sin IVA incluyan también aquellos colombianos que realizan su pago en efectivo, siempre y cuando se medie a través de una factura electrónica. ¿Qué queremos con ello? Ser más progresivos, involucrar a muchos más ciudadanos en el beneficio de los tres días sin IVA. Este proyecto también contempla una serie de beneficios para las entidades territoriales, beneficios relacionados con los sistemas de transporte masivo y sistemas de transporte estratégico, financiando hasta el 50 por ciento de los déficit operacionales que se generaron en el 20 y en el 21 como resultado del impacto de la pandemia. Busca también tener la posibilidad de crédito directo por parte de FINDETER para los entes territoriales. Dispondrá de recursos superiores a los dos billones de pesos a través del sistema general de participación, que significan educación, por ejemplo, que significan salud y en general beneficios sociales en los entes territoriales. Amplía el concepto de obras por impuestos, un instrumento que ha demostrado su éxito y que va a ser valioso para aquellos territorios que tienen altos niveles de pobreza o carencias en materia de infraestructura. Flexibiliza el acceso a créditos de tesorería y créditos de reactivación en las entidades territoriales. Y avanzamos también en facilitar la movilización de bienes previamente incautados a la mafia que buscan disponer de recursos adicionales para este proceso de reactivación de nuestra economía. En síntesis, este es un proyecto que se construyó con la gente, con la gente de nuestro país, con un sentido empático, oyendo a los jóvenes, oyendo al microempresario, oyendo a las familias vulnerables, oyendo al desempleado, oyendo a tantas personas que han sufrido y que hoy son vulnerables aún al impacto de esta pandemia. Construyendo con la gente, hoy podemos decir que este proyecto beneficia también a la gente, a más de 29 millones de colombianos. Por esto es un proyecto de inversión social, como ya lo señalaba antes, la estructura de protección social más robusta que se ha diseñado en nuestro país recientemente. Ministro, muchísimas gracias. Teniendo en cuenta la agenda de los ministros, tenemos tres preguntas, si los periodistas quieren hacerles a ellos, por favor. María Camila Castro, de Blu Radio. Ministro, ¿cuándo se van a saber los tres días sin IVA, sabiendo que es de gran importancia para los colombianos? Un saludo, María Camila. Uno de los beneficios más importantes de este proyecto de ley son los tres días sin IVA. Ustedes recordarán que cada uno de los tres días sin IVA significó en nuestro país, cuando se tuvieron estos días sin IVA, ventas superiores a los cinco billones de pesos, de los cuales un billón correspondían a bienes que se tenían el beneficio del día sin IVA. Por lo menos cuatro billones eran bienes que no tenían ese beneficio. Con esto lo que quiero decir es que los tres días sin IVA activan no solamente a los bienes que tienen el beneficio, sino a otros. Una vez el presidente de la República sancione este proyecto de ley, tendremos que presentarle también a Colombia el decreto reglamentario por parte de la DIAN de la realización de esos días sin IVA en Colombia. Aspiramos a que se puedan desarrollar en los meses de octubre y noviembre, especialmente, con el propósito de activar primero comercio, pero cuando uno activa comercio, activa la industria y activa los servicios, con el beneficio adicional que ya señalé, y es que incluimos también la posibilidad de las compras en efectivo, siempre y cuando estén mediadas por una factura electrónica. Así que tan pronto tendremos la sanción, presentaremos el borrador de decreto que tiene que ser consultado públicamente para poder implementar los tres días sin IVA en Colombia en este año. Ministro, buenos días. Jonathan Rojas de Impacta. La inquietud tiene que ver con los beneficios que también habrá para los emprendedores en el sector de industrias creativas. ¿Cómo será el proceso de aplicación, especialmente para proyectos que ya llevan en promedio de uno a cinco años que también fueron acogidos con este nuevo proyecto de ley? Ya lo señalaba la ministra Angélica Mayolo anteriormente. El proyecto de inversión social ha sido cuidadoso en que esos empresarios del sector de las industrias creativas, de la economía naranja, tuvieran la posibilidad de tener un periodo de tiempo adicional para el cumplimiento de la posibilidad de ser parte de los beneficios e incentivos tributarios que se habían contemplado de tiempo atrás en nuestro país. Fuimos cuidadosos en sostener ese beneficio de la ley de crecimiento del año 2019, particularmente en beneficio de las industrias creativas con el impuesto de renta al cero por ciento, pero dimos también además un tiempo adicional para el cumplimiento de la posibilidad de ser parte de dicho beneficio. Así que este proyecto de ley sigue creyendo con la convicción de que el sector de industrias creativas es altamente generador de empleo y además contribuye a hacer uso de ese activo tan poderoso que tiene nuestro país, que es el talento de su gente. Ministros, muy buenos días. Andrés Sánchez de City TV. Ministro, frente a las facilidades de pago que usted ha denunciado también, pago tributario, lograr conciliaciones de pago de algunas multas de tránsito, impuestos, ¿a partir de cuándo? ¿Se tiene alguna fecha si son multas del 2020, 2019 o 2021? Bueno, estamos diciendo que lo que buscábamos con estos beneficios era entender también con sentido empático que hay muchas personas que se vieron afectadas como resultado del COVID en el pago de sus impuestos, pero de la misma manera que había muchos empresarios y personas que se vieron agravados como resultado del impacto del COVID. Pensando en ellos, es que este proyecto de ley contempla una serie de beneficios o de facilidades o alivios de pago en materia de intereses de mora, por un lado, y en materia de sanciones. Se contemplan entonces varios artículos dentro del proyecto de ley de inversión social en esa dirección. Quisimos también extender ese beneficio a los entes territoriales, porque sabíamos que había muchas dificultades también que se agravaron o se afectaron como resultado del COVID en las entidades territoriales en impuestos locales, por eso se extiende a ese propósito. Incluimos también beneficios de esta naturaleza pensando en los empresarios que se vieron agravados en deudas y obligaciones que se tienen frente a la UGPP, y este proyecto contempla esto también. Y siendo conscientes de que habían muchos otros actores que se vieron afectados por multas de tránsito, tanto para motocicletas como para automotores, se dieron una serie de facilidades y alivios en materia de capital, intereses de mora o intereses en general, el proyecto de ley contempla también este beneficio. Así que recogemos esos que estaban endeudados desde antes, afectados por el COVID, aquellos que fueron afectados por el COVID, y vamos a proceder a, una vez sancionada la ley, realizar las reglamentaciones del caso a nivel nacional y seguramente los entes territoriales harán lo propio en el nivel territorial para que el ciudadano se beneficie de esto que busca justamente contribuir, apoyar, apoyar a los ciudadanos afectados o agravados por el COVID-19. Me dicen los medios de comunicación que tienen unas preguntas más, podemos hacer dos adicionales porque ya tenemos que… Bien, ministro, buenos días. Gracias, Carlos Grosso, de Radio Nacional. ¿Qué decirle a los contradictores del proyecto de inversión social que dicen que el dinero que se va a recoger es muy poco y que Colombia necesita mucho más? Y lo otro es, ¿cuándo realmente será la fecha de sanción de este proyecto de inversión social? Este es el proyecto de asuntos tributarios más ambicioso en el monto total. No ha existido en Colombia un proyecto tributario de la dimensión de la cual estamos viendo, 15 billones de pesos. Y la invitación sería a que revisáramos hacia el pasado dichos montos. Hoy podemos decir que este es el proyecto más ambicioso en recursos recaudados por el gobierno nacional, en primer lugar. En segundo lugar, este proyecto logra reducir el déficit fiscal al orden del 2.7 por ciento, logra generar superávit fiscal primario, esa diferencia entre ingresos y gastos de la nación sin incluir gastos de intereses, entre el 2024 y el 2025. Derivado de lo anterior, logra reducir el nivel de deuda pública entre el orden del 61 y el 62 por ciento del Producto Interno Bruto. Es decir, logra un ajuste gradual y ordenado de nuestras finanzas públicas. Creo que con esto estamos dando un paso muy importante en la sostenibilidad de las finanzas públicas de nuestro país y sin duda alguna va a contribuir también al propósito de reactivación económica y de sostenibilidad social. No se nos puede olvidar que sin sostenibilidad social tampoco lograremos sostenibilidad en lo fiscal ni menos reactivación económica. Por eso el proyecto de inversión social tiene ese corazón, ese sentido de atender a los más vulnerables de nuestro país, porque con sostenibilidad social lograremos simultáneamente sostenibilidad en lo fiscal y reactivación y crecimiento de la economía. Una última pregunta. ¿No hay más? Ah, bueno, muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron. Gracias a la fecha de sanción. ¿Cómo? La fecha de sanción presidencial. La vamos a realizar en el día de mañana. De mañana. La sanción presidencial.